En la pista, lote número 43, lote 43, son 12 hembras de levante, 12 hembras de levante que pesaron 3,400 kilos, promediaron a 2,83, llegaron de Puerto Boyacá, la base son 6,000 pesos y fueron pesadas a las 8 y 3, 8 y 3 de la mañana a la hora del pesado. Gracias.